Yo quisiera retomar un poco lo que comentaban mis colegas en el panel, porque realmente eso es lo que hacemos, es trabajar muy, pero muy ligados a los países miembros de la OPS para tener sistemas de inocuidad de alimentos que sean robustos, sistemas de inocuidad de alimentos que sean sostenibles, que sean integrados a lo largo de la cadena agroalimentaria que comentaba ahora el comisionado. Y esto significa tener características de muy buenas leyes y regulaciones, o sea, tener una buena capacidad de poder dar seguimiento a los productores de alimentos con buenas leyes y regulaciones, tener buenos sistemas de inspección que permitan realmente ver si esas buenas prácticas agrícolas que mencionaba Priscila se están aplicando en el campo o no, tener muy buenos sistemas de vigilancia para poder detectar enfermedades de transmisión alimentaria y actuar precozmente, tener muy buenos sistemas de capacidad diagnóstica, un poco lo que mencionaba el comisionado Sánchez Cruz con respecto a tener la capacidad de poder detectar los patógenos que se pueden transmitir por los alimentos. Y por último, pero no por eso menos importante, tener excelentes programas de educación y comunicación social para poder llegar a la población cuando haya un caso de una emergencia o simplemente para enviar mensajes de promoción de la salud.